El poema es fácil, si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Unos ojos, los bañados de luz, son un motivo Unos labios, que viento de estar, son un motivo Y me quedo, mirándote a mí, y encontrándote tantos motivos Yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú Unos ojos, los bañados de luz Son un motivo Unos labios, que viento de estar, son un motivo Y me quedo, mirándote a ti, y encontrándote tantos motivos Yo concluyo, que mi motivo mejor eres tú Y me quedo, mirándote a ti, y encontrándote a ti, y encontrándote tantos motivos